Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que estáis viendo esta entrevista, una entrevista más sobre temas de psicología. Para la entrevista de hoy tenemos con nosotros a Eduardo Torres, al psicólogo Eduardo Torres. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con todos. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Vamos a hablar con Eduardo de uno de los temas que domina bien, que es trastornos de la conducta alimentaria. Quizás las personas que estéis viendo esta entrevista hayáis escuchado, queráis profundizar sobre lo que es la anorexia, por ejemplo, la bulimia, otros trastornos de la conducta alimentaria. Y para que conozcáis un poquito mejor a Eduardo, pues voy a presentarle, para que conozcáis un poco más su perfil curricular. Eduardo es psicólogo general sanitario, es psicoterapeuta familiar sistémico especializado en la intervención con familias y pareja en el abordaje de trastornos de la conducta alimentaria y de otros problemas relacionados con estados ansiosos, depresivos o desadaptativos en diferentes etapas del ciclo vital. Es profesor universitario en la Universidad de La Salle. No sé si actualmente, Eduardo. No, he estado colaborando con ellos el año pasado en psicopatología, pero actualmente no. Ah, fenomenal. Y has sido también docente colaborador de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿correcto? Sí, eso sigue vigente, sí. Y en la Universidad Complutense de Madrid, en ITAD Sistémica, o sea que vemos aquí tu perfil no solo sanitario, sino también docente, y trabajas como coordinador y docente en el experto en intervención sistémica de psicólogos Pozuelo, que es donde trabajas en la actualidad, ¿correcto? Eso es así. Fenomenal, Eduardo. Pues vamos a hablar hoy contigo un poco de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Es un caso habitual que llega a consulta? Es decir, ¿las personas realmente es un problema que veis con cierta frecuencia en psicólogos Pozuelo? Sí, es un tema muy frecuente. Añadir o hacer un asterisco, yo trabajo en psicólogos Pozuelo y también trabajo en una institución especializada en trastornos de la conducta alimentaria, en Instituto Centra. Entonces, en ambos sitios, en ambas instituciones, trabajamos con población que padece algún tipo de desorden alimentario. Sí, es muy frecuente. Además, conforme va pasando el tiempo, se va incrementando el número de consultas al respecto. Y otra curiosidad también es que en las consultas no podemos describir un perfil específico, sino que es muy, muy, muy variado, muy variado, bueno, pues cómo se manifiesta este trastorno. Con lo cual, sí, cada vez es mucho más frecuente, cada vez hay más personas que vienen a consultarnos. Muy bien. ¿Podrías comentarme algún caso de tipo ejemplo para que conozcamos un poco algún perfil de alguna persona con algún trastorno de conducta alimentaria y así que conozcamos también los pensamientos y comportamientos que podría tener una persona con ese tipo de problemática? Sí, fíjate que yo creo que todos tenemos en la cabeza un estereotipo de persona que padece desorden alimentario asociado a muy rígida o que restringe mucho la alimentación, pero lo cierto es que no es así. Lo frecuente es que en los centros sanitarios vengan personas con un peso bastante normalizado y que la manifestación del trastorno sea, por una parte, en todo lo de la imagen corporal y en los hábitos alimentarios, bueno, pues pueda ser o de restricción o pueda ser de vómitos o de ejercicio físico, pero sin necesidad de que haya un estado físico concreto. Y lo habitual, pues una relación con la comida muy asociada a estados anímicos alterados y sobre todo con una situación familiar muy agravada desde que se descubre. Ese es el perfil estándar y aproximadamente pues en una edad entre los 16 y los 22 años. Ese es el perfil más o menos que nos viene a consulta. Sanitaria, porque no es lo mismo en los centros, por ejemplo, en las instituciones hospitaleras que las personas están en otros estadios de la enfermedad, que están mucho más agravadas porque ya hay problemas físicos, porque hay mucha delgadez o hay muchos vómitos diarios. Pero en los centros sanitarios nos viene un perfil, pues eso, entre 16 y 25 años, que tiene una relación con la comida alterada, que no viene muy motivada a cambiar, que es la familia a la que se lo ha señalado y con una dinámica ya familiar alterada, puesto que en los intentos de solución muchas veces en esas tentativas se agrava todo el cuadro. Muy bien. Entonces, has comentado ahora la importancia de que la familia se dé cuenta de que algo pasa y que esa persona pida ayuda. Eso lo que quiere decir es que las personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria no suelen ser conscientes de que tienen un problema psicológico, incluso podríamos decir grave o muy grave. Desde luego, no sé si son conscientes o no, pero sí hay una resistencia manifiesta, sobre todo en los inicios del trastorno, a reconocer que tienen algún problema en su imagen corporal o en sus hábitos alimentarios. Y lo que te suele decir las familias o los allegados o amigos es que por más que se lo señalan, la persona se niega a reconocer que lo tiene. Eso es lo más habitual. Fíjate, déjame decirte, el otro día leí una investigación, no me acuerdo dónde, si la población era en la Comunidad de Madrid o era en España, que decía que chicas entre 16 y 22 años, el 5% de las chicas entre 16 y 26 años, acuden al psiquiatra por un tema alimentario. El 5% de las chicas acuden. Y es sabido que este trastorno las personas no acuden de motus propio a consulta, con lo cual en las estimaciones hacía que el 16% de las mujeres entre 16 y 26 años padecen un desorden alimentario. Entonces, es una barbaridad. Y es una barbaridad y no solo se ven los hábitos con la comida. La familia empieza a ver que la persona está muy cerrada, muy rígida, muy inflexible, o bien, por otro lado, está muy lábil emocionalmente, salta a la mínima, muy sensible. Y eso es lo que les empieza a hacer sospechar. Muy bien. Y de ahí es como cuando me imagino que le plantean a esa persona acudir a una consulta y siempre aceptan de buen grado, en plan, sí, reconozco que tengo un problema. ¿O en tu consulta te encuentras que las personas que atiendes dicen no, yo vengo obligada porque mis padres me han obligado a estar aquí, pero yo no tengo ningún problema? ¿Qué es lo que te encuentras? Lo que me encuentro es ese perfil. Pero es que precisamente nosotros tenemos un experto donde formamos a otros psicólogos y siempre yo les digo mucho que los pacientes nunca vienen en fase de acción. Y eso no es que sean malos o buenos, es que si la persona está en fase de acción no viene a pedir ayuda. Lo más normal, en general, ya te hablo, es que vengan pre-contemplativos sobre la posibilidad de cambiar. Pero en los trastornos alimentarios lo esperado es que vengan en una fase de negación. No me siento parte del problema y no me siento parte de la solución. Me ha traído mi familia porque soy menor de edad y estoy obligada a venir. O si soy mayor de edad, pues porque me obliga a no sé quién. Y entonces ahí el terapeuta tiene que desarrollar unas habilidades específicas frente a la motivación para trabajar con que el paciente se adhiera al tratamiento. Pero lo normal es que la familia tenga que lidiar con el rechazo a aceptar la ayuda puesto que no hay un reconocimiento de la enfermedad. Eso es así. Y también hay que acompañar a las familias a que entiendan esto y que no es que su familiar sea malo, sino que tal y como ellos están intentando hacer que escuche va a ser difícil. Es una sordera selectiva. Hay que ayudarle a escuchar de otra forma. No es una defensa. No es otra cosa. Y en la formación de profesionales sanitarios, les expones un poco lo que has comentado ahora, que se van a encontrar con esa resistencia del paciente. Si ahora tuviéramos a alguien que se está tratando de formar en esto delante, ¿qué consejo le darías para conseguir que su paciente se adhiera al tratamiento? ¿Alguna pauta concreta o alguna forma de actuar? ¿Alguna forma de preguntar? Yo le diría que es fundamental hacer una buena evaluación, una buena evaluación para saber en qué fase está el paciente. Porque incluso, fíjate si es importante que a veces el paciente está tan afectado que no se recomienda prescribir psicoterapia. Hay veces que el trastorno este, que es tan complejo y es tan dañino, no se puede solucionar solo desde psicoterapia. Con lo cual hay que hacer una buena evaluación física, una buena evaluación nutricional, una buena evaluación psicológica para diseñar un tratamiento específico. Esto es fundamental. La gente que atienda trastornos alimentarios tiene que tener formación específica en trastornos alimentarios. Y luego, además, de los tratamientos específicos que funcionan y que tienen que saber y conocer, el equipo multidisciplinar, trabajar con otros compañeros. Hay otras variables que son inespecíficas, que son desarrollar competencias en la relación con los pacientes, que es muy importante, o la alianza en el propio autocuidado del psicoterapeuta, porque es un tratamiento muy resistente. Entonces, yo te diría que para mí lo más importante a la hora de trabajar con personas que padecen un desorden alimentario es tener una formación específica que te ayude a saber hasta dónde tú puedes ayudar y hasta dónde no. Porque a veces los psicólogos tenemos muy buena voluntad y en nuestra buena voluntad de ayudar, a veces lo hacemos al revés. Te digo, por ejemplo, situaciones concretas con las que yo he tenido que lidiar. Me acuerdo de algún caso de alguna chica en un peso muy, muy, muy bajo, muy, muy bajo, que era mayor de edad y se negaba a ingresar. Y claro, si no ingresaba, al final, si yo le decía que no la trataba, ¿qué va a pasar con estas chicas? Y continué tratándolas. Pero entras en una tela de araña donde no consigues ayudar. Hay personas que están tan afectadas que la psicoterapia no funciona y lo que hay que hacer es una intervención más, acompañar a la familia para lograr que esta persona se ingrese, lograr que esta persona vaya a un tratamiento ambulatorio. Es decir, son situaciones concretas que uno se tiene que formar. Y si una paciente te dice, mira, es que yo no tengo ningún problema, no sé si te ha pasado en alguna ocasión, por lo que estás diciendo es probable que sí, que te digan, yo no tengo ningún problema, no sé qué hago aquí. ¿Qué podemos decir a continuación para conseguir que esa paciente realmente se encuentre cómoda, se adhiera al tratamiento y continúe evolucionando por las siguientes fases del tratamiento? Bueno, yo creo que ahí el terapeuta tiene que identificar quién está comprando la terapia y quien compra la terapia no siempre es el paciente. Y no pasa nada, no es necesario. Es decir, si por ejemplo es un familiar el que está comprando la terapia y tú puedes establecer una buena alianza con ese familiar, puedes organizar un proceso psicoterapéutico apoyándote en este familiar mientras vas lidiando con la motivación del paciente. Entonces, si tú ya tienes esto, ya puedes entrar a trabajar con el paciente de vale, ok, yo no te voy a decir, ni te voy a convencer, ni te voy a presionar en que hagas algo que no quieres, pero ya que estás obligado a venir, por lo menos vamos a hablar en qué te puedo ayudar yo, ¿no? Por ejemplo, parece que estás mosqueado con tu madre o con tu padre porque te está obligando a venir. Pues vamos a hablar un poco de la situación en casa y qué cosas quieres conseguir tú, a ver si por ahí... Y poco a poco vas creando una alianza, ¿no? Y mi experiencia a mí me dice que cuando tú tienes una buena alianza en casa con un miembro que compra y te puedes apoyar bien en él, es cuestión de poco tiempo que si la familia cambia, el paciente acabe cambiando. Es cuestión de poco tiempo. Entonces, es algo habitual que nos encontramos y eso tienen que saber las personas, que si tienen familiares que se niegan a aceptar, que tienen un problema y que no quieren pedir ayuda, que vengan ellos a terapia porque vamos a trabajar con una línea en la cual si ellos cambian, el paciente va a cambiar. Está obligado porque está en relación con ellos. Con lo cual, yo les animo a consultar. Es muy interesante este enfoque que estás planteando, Eduardo, porque lo que planteas por una parte es decirle al paciente, pero como tienes que estar aquí, vamos a ver en qué te puedo ayudar. Vamos a usar este tiempo que vamos a pasar juntos en que saques algún provecho. Y luego ver alguna necesidad que tenga el paciente para que se dé cuenta de que estás hablando de su vida, estás hablando de sus necesidades y le estás mostrándole apoyo. Entonces, esto es muy interesante. Y luego has planteado otra perspectiva también fabulosa, que es que la familia, padre, madre, a lo mejor hermanos, que asistan a consulta para entrenar en habilidades, para el tratamiento, para poder ayudarle a ese paciente. Porque muchas veces, supongo que te habrá pasado que la piedra angular sobre la mejoría no está tanto en el terapeuta, sino que está en un cambio interno en la familia. Bueno, no me quiero poner muy técnico, pero las investigaciones dicen que el éxito en el proceso terapéutico normalmente está más basado en variables del paciente, es decir, su motivación, no del terapeuta. A veces nosotros nos creemos que tenemos más poder del que realmente tenemos. Ahora, desde luego, es distinto trabajar con una persona cuya red social está deteriorada y solo puedes tenerle a él en consulta y encima no está en una fase muy contemplativa frente al cambio, que cuando este paciente tiene una red social y un sistema de pertenencia con el que tú puedes trabajar y generar alianzas que hagan desequilibramientos. Para mí es un factor de protección brutal que la persona cuente con una buena red social que pueda y vea con buenos ojos el hecho de venir a terapia y participar del proceso. Para mí eso garantía éxito, porque al final es la comunidad trabajando con la persona y todos pertenecemos a sistemas y si a nuestros sistemas se le ocurre hacer un cambio, desde nuestra pertenencia nosotros vamos a acabar cambiando para pertenecer. Entonces eso es un plus en el tratamiento. Claro, eso tiene mucho sentido porque, por lo menos por mi experiencia en consulta, yo siempre he visto que los trastornos de la alimentación, al igual que pasa con otros problemas como las adicciones, por ejemplo, el problema en sí a mí me ha dado la sensación de que no era tanto el trastorno de la alimentación, sino que el trastorno de la alimentación es un síntoma de que hay algo más, que es algo que lo origina. Ese síntoma puede ser, antes creo que hablabas de una relación tóxica quizás con la familia o una falta de aceptación de alguna situación en concreto o no saber cómo manejar una situación o el deseo de control. Por lo menos yo he visto mucho en personas con anorexia que lo que tenían realmente es una necesidad de controlar cosas porque todo el resto de su vida lo veían como algo muy descontrolable. Entonces la anorexia en sí no era tanto el problema, podemos decir, sino un síntoma de algo que había que solucionar. No sé si desde tu experiencia, Eduardo, tienes también la sensación de que la anorexia, por ejemplo, por poner un ejemplo, podría ser un síntoma de otra cosa que hubiera detrás que analizar. Sí, bueno, hay una serie de manifestaciones físicas y una serie de manifestaciones relacionadas con la comida que pueden ser más o menos comunes, ¿no? Pero eso es la superficie. Y yo aquí me pongo un poco talibán y un poco exagerado porque yo a veces soy un poco exagerado. Pero te diré que creo que los psicólogos hacemos un flaco favor a estas personas cuando definimos su problema como un trastorno alimentario. porque al final eso nos condena a depositar nuestra mirada en determinadas variables relacionadas con la alimentación y relacionadas con la imagen corporal que nos impide ver la complejidad de variables que hay detrás y la recursividad entre ellas, ¿no? Y te estoy hablando de que en este trastorno cuando tú trabajas con personas que padecen un desorden alimentario siempre llegas a la conclusión de que es imposible encontrar una causa. Es imposible. Entonces, hay variables familiares, hay variables culturales en este trastorno particularmente por eso afecta más a las mujeres por la exigencia que hay en ellas. Hay variables individuales en el manejo como tú dices del control, hay variables individuales en relación a las emociones, hay tantos factores que concluir cuál es la causa desde un análisis causa-efecto es un poco ridículo, ¿no? Entonces, quedarse solo con lo alimentario es un error que cometen muchos profesionales. Por eso yo soy tan crítico y exagero al decir que los trastornos alimentarios están mal descritos porque no son solo trastornos alimentarios. Hay una complejidad detrás de analizar que si no la tienes en cuenta en terapia no vas a conseguir trabajar con ellos. Eso quiere decir que si pudiéramos ver por una mirilla lo que pasa dentro de una consulta de psicología a una persona, por ejemplo, con anorexia, nos encontraríamos que el hablar de la alimentación, del peso y de las calorías quizás sea una pequeñísima, pequeñísima parte dentro de todo lo que es una sesión o quizás una terapia incluso, ¿no? Podría ser así. Mira, yo te hablaría, aunque todavía no está desarrollado la teoría de los estadios, que hay distintos estadios, se va a desarrollar en breve, pero en estadios donde la enfermedad está muy avanzada, hay que hablar de comida, hay que hablar de control sintomatológico, hay que hablar de renutrición, hay que hablar de... Y ahí no puedes hacer un trabajo, no puedes psicologizar un problema físico, ¿sabes? Pero si estamos en otro plano donde los síntomas no están afectando tanto a nivel físico y ya estamos en una situación de poder prescribir psicoterapia, entonces lo que tú te sueles encontrar es el primer impas en este tratamiento que es que la familia y el paciente vienen a hablarte de comida y tú ahí tienes que ver cómo resuelves ese conflicto porque están acostumbrados y la comida se convierte en una defensa del sistema relacional y en una defensa de la persona, están más cómodos hablando de comida. Y claro, tú ahí te tienes que pensar si no habláramos de esto ¿de qué estaríamos hablando? Y ahí se inicia una situación compleja en terapia donde hay un desafío para conseguir hablar de otros aspectos que no sea solo de comida, ¿no? Porque incluso el terapeuta se puede llegar a sentir mal, vienen por un motivo de consulta que es relacionado con la comida y yo les quiero hablar de otras cosas, ¿no? Y ellos se resisten, entonces... Pero al final si están en estadio donde se puede hacer psicoterapia, el desafío del psicoterapeuta es lograr crear un espacio donde se puedan hablar de más cosas más allá de la comida. Es de grandísima ayuda esto que estás comentando porque si un psicoterapeuta o un psicólogo o psicóloga no estuviese formado suficientemente tendría la sensación de que un paciente que tiene anorexia que en las sesiones se tiene que hablar de alimentación, de dieta, de kilos, de peso, de hábitos de ingesta y lo que estás planteando pues difiere mucho, ¿no? Dice, bueno, pues habrá que hablar de eso en casos extremos, ¿no? En casos en donde haya una afectación física pero en muchos otros casos tiene que hablarse de otras cosas, ¿no? Y... Y Fernando, en respecto a esto, el psicólogo no es omnipotente. Yo no sé de nutrición. No sé de nutrición. No me puedo meter en un campo que no es el mío. Yo no soy médico. No me puedo meter en un campo que no es el mío. Necesito un equipo detrás para que trabaje estas cosas y yo pueda dedicarme al apartado más psicoterapéutico y psicológico. Y eso es importante. No solo hace falta entrenar en habilidades específicas para saber trabajar con estas personas, sino en derivar a otros profesionales que puedan acompañar. ¿Y en qué profesionales o tipos de profesionales te apoyas para el tratamiento de un trastorno de conducta alimentaria? Psiquiatra para ver y estudiar las necesidades de psicofarmacología en función del estadio en el que está el paciente para ayudarles con los estados de ánimo, ansiedad o depresión, o bien para ayudarle con los pensamientos intrusivos, la obsesividad, porque lo pasan fatal. Lo pasan fatal. Y a veces ahí hay un desequilibrio orgánico que necesita que un especialista pueda acompañarlos. Por otro lado, si estamos con un paciente en un estadio donde es necesario meternos en nutrición, en dietas y en control, pues entonces trabajo con un nutricionista que se haga cargo de llevar toda la parte de control de peso, de cómo está el individuo a nivel de nutrientes y también que ponga o negocie unos mínimos para poder continuar con el proceso terapéutico. Además, esto es interesante porque muchas veces la familia en una tentativa de solución intenta hacerse cargo de la comida y para sacar la comida de la familia, de las relaciones familiares, el nutricionista a veces suele ayudar bastante. Y cuando todo está limpio, ya puedo entrar yo a trabajar desde una visión psicológica, acompañar al paciente en su proceso de recuperación. Luego, otras veces, cuando el paciente está muy mal, directamente me coordino con instituciones como por ejemplo puede ser un centro de día o puede ser otro tratamiento ambulatorio donde vayan a comer o bien, si la cosa está muy mal, pues directamente en un hospital para hacer un ingreso de un tiempo determinado. Pero son coordinaciones que el psicólogo tiene que tener y que tiene que también desarrollar habilidades para coordinarse. Claro, claro. Mira, has comentado algo muy interesante porque has dicho para quitar el problema de la familia, podemos utilizar un nutricionista, bueno, al revés, has planteado, el que un nutricionista marque la dieta puede sacar el problema de la comida de la familia. Claro, yo me he imaginado una situación en donde el padre, la madre o la familia como que obligue a su hija a comer algo porque es lo que toca, porque si no vas a estar peor y tal. Y claro, eso genera un conflicto entre padres e hijos y antes hablábamos de que la estabilidad y buena relación en el entorno es fundamental para el tratamiento y para la mejoría de estas personas. Entonces, claro, lo que has planteado es decir, no, si la dieta, la dieta entre comillas, el planteamiento de ingesta te lo ha marcado un nutricionista, eso quita el peso de la familia para evitar conflictos en cuanto a lo que tienes que tomar. Parece fácil, luego se complejiza, porque a pesar de que tú metas a un experto, fíjate, porque por ahí muchas veces a lo mejor este experto puede llegar a incapacitar a la familia, porque le da todo masticado y al final esta familia genera una dependencia con ese experto para no discutir, es decir, hay otros procesos psicológicos que hay que tratar, pues la familia y el paciente tienen que ser autónomos con respecto a la comida, no podemos ser tan, bueno, pues invasivos de meternos en todas las cosas porque la familia tiene que tener autonomía, pero sí a veces es buena idea cuando la comida está tan utilizada como un arma arrojadiza o está tan masticada ya que es los rituales que hay en torno a la comida son tan, tan, tan peligrosos para todos y lo pasan tan mal que sí se puede momentáneamente mientras se trabaja introducir a un profesional que les ayude en esa dirección. Muy bien y con la asistencia de un profesional o bien solo en consulta contigo sí que me gustaría centrar a lo mejor la atención en algún caso que recuerdes con especial cariño por la evolución que ha tenido ese caso específico no sé si nos podrías hablar de algún caso en concreto para entender en qué se centró el tratamiento en ese caso específico es decir, qué cosas fueron las claves en esa persona en concreto para su recuperación y cómo fue la recuperación en ese caso Yo te diré que es muy emocionante o sea es increíble cuando trabajas con estas personas y te metes tanto y te implicas y trabajas con sus familias al final no puedes evitar emocionarte cuando ves cambios y ves que la cosa ha ido a mejor o su calidad edad de vida y lo mejor a mí fíjate que me suelen emocionar más las personas que llevan con un trastorno mucho tiempo ¿sabes? y que a sus treinta y pico años siendo el trastorno ya una forma de identidad y con pocas redes sociales de repente sin ningún tipo de necesidad de darle sentido a la vida de repente deciden pedir ayuda ¿sabes? porque no puedes más entonces sí mira me acuerdo de una persona con la que yo empecé a trabajar y me acuerdo que cuando vino yo pensé cumple todos los factores de riesgo para no quedarse es decir está completamente sola no podemos contar con nadie lleva un recorrido larguísimo de enfermedad ha pasado por ingresos ha pasado por muchos profesionales porque yo voy a ofrecerle algo diferente no lo veo pero dije bueno pues vamos a intentarlo y lo cierto es que los tratamientos para trastornos alimentarios tienen que ser de mucha intensidad y muy extendidos en el tiempo muy extendidos porque son años y después de cuatro años solo ver dónde está ahora y de dónde estaba entonces y ver que lo ha hecho completamente sola completamente sola y todo lo que ha ido construyendo en su vida pues es bastante emocionante bastante emocionante y si nos centramos en este caso yo me imagino que a lo largo de esos cuatro años habrá habido muchas cosas que podríamos decir que fueron las claves para la evolución tú me decías que había pasado por otros profesionales incluso y si tuviéramos que hacer un resumen yo diría exagerado porque es difícil resumirlo en tres o cuatro frases pero si tuviéramos que elegir dos, tres, cuatro frases que fueran la clave de ese tratamiento ¿con qué elementos te quedarías que consideras que han sido las claves? Para mí una de las claves es la relación terapéutica puesto que yo creo que es la primera vez que se le hace una propuesta donde el terapeuta no es un experto sino es una relación más horizontal ¿sabes? Ella estaba acostumbrada a que se le tratara como un médico y donde ella le iban dando pautas y ella se tenía que pelear con esas pautas y aquí de alguna forma yo he trabajado mucho para que ella sea autónoma en su cambio y desde una implicación de acompañarla pero ella es autónoma yo no le voy a pedir responsabilidades no le voy a pedir lo que tiene que hacer o no hacer y de hecho muchas veces reconocer que no tengo ni idea de qué tiene que hacer con esto o esto o no eso es una de las cosas que yo creo que ha hecho que se adhiera al tratamiento y luego específicamente hemos trabajado mucho en en crear una red de pertenencia importante en amigos en compañeros de trabajo que hemos traído a sesión han querido participar hemos estado en contacto y ha permitido que ella pudiera bueno pues construir una base donde se sintiera ¿no? perteneciente a algo puesto que venía de una historia muy muy decarradora y por otro lado yo creo que otra de las claves ha tenido que ver con la confianza que ella ha mostrado en las sugerencias que yo le he ido haciendo mucho miedo a trabajar con comida muchísimo pero en un momento dado haciendo un esfuerzo pues se deja ayudar en esos términos ¿no? y aceptar esa ayuda pues al final tiene mucho mérito por su parte pero para mí ha sido la historia de una terapia centrada en un vínculo que tenía que ser distinto a los que ella había establecido y que eso le ha permitido bueno pues hacerse más cargo de esa situación genial muy bien pues muy interesante también este planteamiento Eduardo si te parece para ir finalizando sería bueno que nos comentases dónde puede la gente localizarte o encontrarte porque quizás haya personas que te han estado escuchando y que tengan algún familiar que tiene algún trastorno de conducta alimentaria u otro tema que tú puedas dominar ¿dónde se pueden hacer contigo y localizarte? bueno yo trabajo en psicólogos Pozuelo en psicólogos Pozuelo es fácil contactarme pueden llamar al centro y ahí me van a localizar en las redes también en Twitter Eduardo Torres en LinkedIn luego por otra parte también estoy bueno pues colaboro en otras instituciones entonces en el Instituto CENTA que está en la calle Orense Madrid Centro ahí también me van a encontrar y bueno pues les animo a que si tienen alguna duda o quieren consultarme alguna cosa yo siempre todo lo que sea compartir fantástico genial Eduardo perfecto pues te lo agradezco mucho hemos estado hoy con Eduardo Torres Eduardo es psicólogo general sanitario es psicoterapeuta familiar sistémico especializado en la intervención con familias y pareja en el abordaje de trastornos de la conducta alimentaria como hemos visto hoy y en otros problemas relacionados con estados ansiosos depresivos o desadaptativos en diferentes etapas del ciclo vital ha sido profesor universitario en la Universidad de la Salle y es docente colaborador de la Universidad Autónoma de Madrid Universidad Complutense de Madrid y TAD sistémica y coordinador y docente en el experto de intervención sistémica de psicólogos Pozuelo Eduardo pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir a vosotros esta entrevista gracias venga un abrazo chao hasta luego chau